La Estetización del Mundo En los países postindustriales, por supuesto Y en nuestro medio, tímidamente también en algunos enclaves Pero si uno va a Hong Kong, a Kuala Lumpur, a Singapur Vamos a ver que lo privado se funde con lo público Que no sabemos si estamos en un espacio curatorial, artístico o en un espacio público Entonces creemos que estamos en un museo y estamos en una estación de metro Creemos que estamos en un hotel y estamos en una exposición de arte Que sí, que es hotel también Entonces se habla del capitalismo artístico en la era postindustrial Bueno, casos concretos ¿Se acuerdan cuando las intervenciones que hubo en Bilbao? Luego del cierre de las grandes fundiciones O de las grandes empresas que armaban barcos La industria pesada ¿Quién va a querer venir a Bilbao si a Bilbao se iba a laburar? Entonces en la era postindustrial, Bilbao se propuso una transformación Contratando a los arquitectos más destacados de la época Para generar de nuevo un foco de atención en una ciudad Que ya había entrado en decadencia porque era la era postindustrial No de las grandes fábricas A Barcelona no le pasó eso porque ya tiene recursos patrimoniales nutridos Pero el País Vasco tenía ese problema Entonces va a convocar a Frangueri Va a convocar a distintos autores para conformar el espacio público Entonces se habla que en la era postindustrial Todo es dinámico Pasamos de una clase obrera Que tenía sus organismos de representación rígidos Estáticos como la Argentina Donde los sindicalistas duran 40 años en el poder Pasamos a una industria Donde hay mecanismos automatizados Donde la clase obrera ya no tiene cohesión alguna Porque estamos en la era de la robotización Donde la agricultura y la industria dan paso al tercer sector Que desde fines del siglo XX los países con mayor PBI Son los que se dedican al sector servicios No al sector ni en la industria ni en la agricultura Que eso va a quedar marginado en los países emergentes ¿Quiénes se quieren industrializar? Los países emergentes Entonces se vive esta estetización del capitalismo Que se va a dar también muy presente en la arquitectura La arquitectura como un artefacto, como una escultura Como un evento experiencial Y no solamente un lugar para vivir o para trabajar Bueno, de algún modo lo expresa el deconstruccionismo Con la cuestión llamada, en vez de racionalismo, el irracionalismo Irracionalismo implica que el arquitecto No es el que aprovecha al máximo los espacios disponibles Sino el que deja, derrocha espacio también El derroche, el juego, lo lúdico Presente en nuestra época Tal vez nos pueda parecer Que estamos en una situación tan alejada De los países postindustriales Pero también tenemos, como les digo en clavés Que podemos vislumbrar esas manifestaciones También, por supuesto, algo que ahora A partir de la pandemia habría que reescribirlo La presencia de lo virtual y lo real de forma constante Casi que es una redundancia que yo se los mencione Porque hoy ya lo estamos viviendo como algo común y corriente Cuando hace tres años nos parecía una cosa Nunca posible Empezar una charla virtual y después terminar la real Y después continuar la virtual Esa es la moneda corriente Pero hasta hace poco no era así Y por último, en la arquitectura La inquietud ahora viene de la mano De la gran movilidad que tienen las ciudades Que presenta un verdadero problema Para el arquitecto y al urbanista Porque hay que sostener la infraestructura De estas megalópolis Que se transforman en esculturas en sí mismas ¿No es cierto? Pero que tienen problemas de infraestructura Que pasan desapercibidos A lo mejor por un usuario común y corriente Pero el grave problema que tienen los desagües pluviales Es uno de los problemas más graves que tienen las ciudades Que ustedes seguramente habrán estudiado El grave problema de los elementos descartables El grave problema de los pañales descartables De los tampones Que esos son los que provocan verdaderos problemas De obstrucción en las ciudades Y la estetización del capitalismo De las que habla Lipovetsky En realidad no es algo nuevo Es una tendencia que vamos a ver presente A partir de la segunda mitad del siglo XX Cuando se habla de la... De esta durabilidad limitada Que debían tener los materiales Para poder cambiar las estéticas constantemente Que esto lo vamos a ver en la industria automovilística En la moda ya desde el siglo XIX Pero vamos a ver lo aplicado en productos Que tradicionalmente eran fabricados y comprados Para que duraran Entonces los cambios estéticos Van a hacer necesaria también una mutación permanente En esta cuestión de la estetización del capitalismo El cine va a tener un rol muy importante Especialmente mostrándonos formas de vida Que antes eran inaccesibles Para los sectores medios o bajos Que van a poder acceder A ver cómo es la forma de vida De las élites De la burguesía industrial De la burguesía que vive de los servicios A través del cine Entonces el cine es un gran conector De las formas de habitar Y la estetización del capitalismo Que también se hace presente En el mundo de la publicidad Segunda mitad del siglo XX El objeto estético va a ser la mujer El erotismo femenino La mujer cosificada Porque durante la segunda mitad del siglo XX Por lo general el poder de compra era masculino Hablando un poco de lo que es ideología de género Entonces el erotismo va a ser fundamentalmente El objeto La mujer transformada en objeto de consumo Porque la capacidad de compra era masculina Pero después A medida que avanza el siglo XX Que termina el siglo XX Y se empieza el siglo XXI Vamos a ir hacia una mayor ambigüedad Pero la estetización del capitalismo También se da en un arte Que dejó de criticar Dejó de ser rupturista Como en las primeras vanguardias Para exaltar el capitalismo Entonces vamos a tener movimientos Como el pop art Que van a ser No una crítica al capitalismo Como las primeras vanguardias Como el expresionismo Como la nueva objetividad Como Bueno Tantos movimientos De vanguardia De la Europa de entreguerras Que eran críticos del capitalismo Si no vamos a tener En las segundas vanguardias Manifestaciones Que bueno A veces no sabemos Si son irónicas de capitalismo Si denuncian la sociedad de consumo O si exaltan la sociedad de consumo Entonces tenemos estos movimientos Que nos van a mostrar Manifestaciones Que nos dejan a veces dudando Si nos están Si están ironizando Sobre el consumismo Sobre la alienación Porque ahora el problema No va a ser la explotación Del hombre por el hombre Como decía Marx En el siglo XIX Ahora El problema es La alienación Por el consumo ¿No es cierto? O sea La despersonalización Del ser humano Por el consumismo No por la falta de consumo Como en la primera mitad Del siglo XX Porque hemos pasado Ahí hay otro autor importante Simon Baumann De una sociedad De la escasez A una sociedad De la abundancia Entonces Pasamos de una sociedad De la ahorro A una sociedad Del crédito Vos podés tener Todo ahora Y pagarlo después Cuando nuestros abuelos ¿No? Era el ahorro constante Para lograr Llegar al bien inmueble Ahora es todo lo contrario Y bueno Esta fragmentación social Que se va a dar También manifiesta En las artes plásticas Y termino Con la hibridez Que hay también De manifestaciones No sabemos Si la arquitectura Es un artefacto plástico Si es una escultura Bueno Este caso de Yashoy Kusama Que patentó Estos círculos Y entonces Una empresa De las más De la industria Del lujo Le compró los derechos Entonces tenemos Toda esta cuestión Que estuvo presente En la Argentina Recuerdenlo ustedes En el 2013 ¿No es cierto? Esta fusión Entre arquitectura Y artes plásticas Que vamos a ver En los movimientos Actuales Acá tenemos En lo que le decía La ambigüedad sexual En la segunda A fin del siglo XX Que ya no No solo la mujer Un objeto de consumo El erotismo femenino Si no pasamos A una hibridez Que se va a dar A fin del siglo XX Y principio del siglo XXI Bueno Y la presencia De la arquitectura clásica También lo vamos a ver De relieve En muchos Artistas contemporáneos Ya estamos llegando A nuestra época ¿No? De la arquitectura clásica De la arquitectura clásica De la arquitectura clásica Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!